Hoy es viernes 13 de septiembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informático. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. En el corregimiento de Santa Isabel en la vía San Roque La Paz ocurrió un accidente de bus el cual dejó 3 muertos y 24 heridos. El vehículo que cubría la ruta Maicao-Bogotá con 39 pasajeros salió de la vía por causas aún investigadas. El conductor, segundo Simeón Silva Atuesta, falleció en el lugar, mientras que dos mujeres murieron tras ser trasladadas a un centro asistencial. Una menor de 7 años, junto a otros heridos, fueron llevados al hospital de Chiriguaná con politraumatismos y lesiones variadas. Las autoridades investigan las causas del accidente. Tras permanecer varios días en un centro asistencial de esta ciudad, falleció en las últimas horas Wilber Pana López, de 72 años, quien había sufrido un grave accidente de tránsito en moto, justamente registrado en el barrio Los 450 Años de esta ciudad. De Wilber Pana López, conocido como El Pana, se conocía que residía en el barrio María Camila Sur de Bayerupán y se desempeñaba como electricista. En un emotivo homenaje fue develada la escultura del reconocido compositor Gustavo Gutiérrez Cabello, conocido como El Flaco de Oro. Una gran emoción, significa mucho para mí, yo estoy acostumbrado a homenajes, pero este ha sido muy popular, muy sentido, muy lleno de folclor y de verdad estoy muy agradecido. El acto coincidió con el cumpleaños del maestro Gutiérrez, rindiéndole tributo a su vida y legado musical. Varios artistas vallenatos participaron en el evento, interpretando algunas de sus célebres composiciones. Y escuchen esta historia. Un hombre que había retirado 140 millones de pesos de una entidad bancaria ubicada dentro de un centro comercial aquí en Bayerupán, fue víctima de un fleteo. Luego de que delincuentes lo siguieran durante varios minutos hasta el centro de la ciudad, donde le botaron un bolso que contenía todo el dinero. Autoridades informaron que esta persona no solicitó el acompañamiento policial. En Chimichagua fueron capturados tres presuntos integrantes del Clan del Golfo, identificados como Ingrid Joana Madrid Pérez, Cristo Jesús Solís Caballero y David Patiño Jiménez en la vereda Santa Elena. Presuntamente responsables del asesinato de la comerciante Yulibet Schleuger Mejía, ocurrido el 25 de agosto en Astrea, quien fue presuntamente víctima de extorsión. Una recompensa de 20 millones de pesos permitió la información clave en el operativo. En una clínica de Bosconia permanece el exalcalde de Bayerupán, Luis Fabián Fernández, quien fue capturado en dicho municipio mediante una orden de captura vigente para el cumplimiento de una condena de cinco años y tres meses de prisión por la adjudicación de un contrato de 452 millones de pesos sin el cumplimiento de requisitos legales. Un presunto abuso de autoridad por parte de la policía se registró en las últimas horas aquí en el barrio La Nevada de Valledupar. Todo inició después de que policiales iniciaran una persecución a un motociclista que llevaba como parrillero a un hombre, lo cual es totalmente prohibido aquí en la ciudad. Este motociclista lo que hizo fue huir y además resguardarse en una vivienda de un familiar en dicha localidad. Él logra cerrar la puerta y ellos gritan afuera que era ratero. Yo vengo y le digo a él que porque tiene que huir si él no había hecho nada y él me dice que abra la puerta pero que le diga que no le vayan a pegar porque él no estaba haciendo nada. Yo le digo que tranquilo, me paro y le digo a ellos que por favor que yo les voy a abrir la puerta pero no quiero que ingresen a la casa porque había dos niños adentro y me podían mirar las cosas del apartamento. El policía que está en la puerta, él cede y se quita, pero viene llegando otra patrulla que es el que patea la puerta. Yo estoy quitando el seguro de la puerta cuando él viene y patea la puerta. Donde yo no me quito, él me hace un daño con la puerta más grande. Él viene con el arma en la mano y me pega en la cara. Alianza FC cayó ante el Deportivo Pereira 1 por 0 en un partido aplazado de la Liga Betplay 2024 número 2. Disputa que se dio en el estadio Hernán Ramírez Villegas. Fue un buen primer tiempo, un buen primer tiempo donde el equipo inició generando situaciones para concretar, pero hemos sido muy benévolos, perdonamos demasiado y eso nos cuesta. Aunque el conjunto visitante tuvo vocación ofensiva, el equipo mate caña se quedó con los tres puntos. El próximo 15 de septiembre en el Centro Comercial Guatapurí Plaza se llevará a cabo el lanzamiento del Festival Agrícola y Minero número 41 de la Jagua de Ibirico, haciendo reconocimiento al rector Eber Ruiz. Este evento, que resalta las tradiciones agrícolas y mineras de la región, reconocerá la trayectoria del rector como una figura destacada en el desarrollo de estas actividades. Yo soy oriundo del corregimiento de La Palmita, del municipio de Las Aguas, y desde luego a uno le reconforta que los paisanos le den ese estímulo, porque es un estímulo, porque aún nos queda un largo camino por recoger en el sector educativo, y estoy altamente agradecido y estaré el día domingo allá acompañándole a la Junta Directiva, a los organizadores, al señor alcalde, a la gestora del municipio. ¡Gracias!